Máxima, podemos observar que a la millegada usted estaba casi llorando. Cuéntenos la situación que le pasa con un tío suyo. No, él no es tío mío, él es mi hermano. Un hermano. Un medio hermano. Esa persona está detenida, ¿qué es lo que le pasa con él? Mi hermano, yo diría que es una persona que es demasiado cruel porque me mandó a quemar la cabaña. Yo tengo una situación ya en la justicia, en la fiscalía, lo tenemos detenido en el cuartel, pero se han dado tantas cosas y tantos problemas. Yo desde los 12 años vengo sufriendo con muchos traumas y problemas porque mi hermano siempre me ha maltratado. Pero hasta el momento uno, porque es familia y por la sangre, uno trata de ser lo más, ¿cómo le digo? De aguantar lo más que uno pueda aguantar. Pero entonces ya mi hermano es el fin del mundo, me mandó a quemar la cabaña, una engramada que yo hubiera hecho, una casita que ya estaba construida, yo hice una cabaña arriba. Yo mandé unos cuantos bloques para seguir trabajando en la otra parte, hasta los bloques no tienen nada que ver con eso, lo desbarataron. ¿Qué espera usted de la fiscalía ya que está en manos de la justicia? Yo espero que me le den todo el peso de la ley porque según la ley dice que incendio, instinto de homicidio son 30 años y yo pido todo el peso de la ley para él porque dando él preso yo me siento amenazada, perseguida, yo tengo negocio, yo soy una señora sola. Me dice usted que anoche sintió una persona que le cayó atrás en su vehículo. Sí, van dos veces que me caen detrás en vehículos desconocidos, primero andaba una como una guagua como Tacoma, color verde oscuro. Cualquier cosa que le pase, ¿a quién usted responsabiliza? Yo lo responsabilizo es, aunque esté preso, porque aquí tiene su ente afuera, él tiene a Starling Miese que es un amigo de él, incondicional, y es una persona que ha estado también al frente de él. Yo diría que Starling es una de las personas que lo ayuda a hacer esto acto. Estos son actos criminales, esto es algo fuera de lo normal. Temo, mira mío, estaba conmigo, tuve que llamar al papá que se lo lleve porque tengo un hijo menor de 15 años. Y tuve que llamar al papá del niño para que se llevara al niño porque temo por todo, de verdad que sí. ¿Confía usted en los jueces de La Vega? Yo entiendo que tanto los jueces como los fiscales son gente seria, porque aunque la gente hable lo que hable, yo sé que ellos son serios, porque yo sé que realmente ni una jueza, ni un magistrado, un fiscal, yo sé que ellos no se van a dejar convencer, porque ellos están viendo la situación, una quemación. Yo entiendo que hasta una mata de mango, una mata de naranja, que uno queme, ya uno esté haciendo algo malo, continuar a incendiar una vivienda prácticamente. Aunque yo no estaba ahí, imagínate que yo hubiera estado ahí. Yo hubiera estado quemada porque ahí no hay luz ni nada. Eso fue a base de gasolina, de gasolina. ¿En qué sitio? ¿Por qué sucedió eso? En los Velaquitos. ¿Su hermano cómo se llama? Juan Esteban Tejado. Es algo que yo estoy de verdad, pido justicia divina, que no haya sangre, que no haya violencia, porque de verdad me tienen asustada con tantas amenazas, con tanta persecución. No me dejan trabajar, yo soy una persona de trabajo, yo tengo mi negocio. Yo puedo demostrar frente a la justicia, frente a los bancos y donde quiera que me investiguen. Creo que soy una persona justa, no me meto en problemas, no tengo enemigos.